10 celebridades que sorprenden al verlas sin maquillaje. A través de la historia, el maquillaje ha sido parte esencial de la vida de las mujeres. Sin embargo, en los últimos años su uso se ha incrementado, cambiando incluso la apariencia de muchas de ellas. En este top, te vas a sorprender con el cambio que viven estas celebridades al dejar el maquillaje a un lado. Esto es Noticias de Actualidad Tops. 10. K-Optown. Esta hermosa modelo norteamericana se ubica entre las celebridades más sexys y populares desde su aparición en la portada de Sport Illustrator en el año 2011. Sin embargo, pocos se escapan de la lente de los paparazzi, la fotografiaron sin maquillaje y se evidenció que, como cualquier joven, también sufre de acné. 9. Eva Longoria. Recordamos a Eva Longoria por ser la protagonista de la popular serie Amas de Casas Desesperadas. E incluso fue reconocida por la revista norteamericana TV Guía como la mujer más hermosa de la televisión. Pero cuando vemos esta fotografía, donde aparece al natural sin maquillaje, nos preguntamos si realmente merecía ese título. 8. Kim Kardashian. Siempre vemos que esta empresaria y modelo de Los Ángeles, quien es una de las celebridades más perseguidas por los paparazzi, aparece con un rostro espectacular, muy cuidado, fino y delicado. Sin embargo, ha habido ocasiones donde ha aparecido al natural. Y claro, la imagen tenía que estar registrada. Ahora no la reconocería ni su propia madre. 7. Cameron Díaz. Siempre recordaremos a Cameron Díaz por su sensual papel en la máscara, junto a Jim Carrey hace 22 años. Para muchos, esta mujer sigue siendo una de las más hermosas de Hollywood. Claro que este concepto puede cambiar para los que la han visto con la cara lavada y sin maquillaje. 6. Barre Faheli. Esta supermodelo israelí Barre Faheli, quien en 2005 fue pareja de Leonardo DiCaprio, supo sacar ventaja de esa relación para ganar popularidad, haciéndose conocida en todo el mundo. Al ver sus fotos y maquillaje, aparecen pecas en su rostro, que para muchos resulta ser mucho más bello. Ustedes juzgarán. 5. Lady Gaga. La extravagancia del maquillaje de Lady Gaga y su vestimenta son una invitación a que las grandes marcas inviertan grandes sumas de dinero. Es por eso que la revista Times y Forbes la incluyeron en la lista de personalidades más influyentes del mundo. Sin embargo, Gaga es una maestra del maquillaje, ya que su rostro al natural nos muestra a otra persona totalmente diferente. Incluso se podría asimilar un poco a Marilyn Manson. Número 4. Shakira. Esta famosa cantante es otra celebridad que también figura entre las 100 personas más influyentes del mundo y para muchos luce hermosa con o sin maquillaje. La cantante colombiana se ha ganado el cariño de la gente debido a su gran talento y carisma. Incluso la empresa Life Nation la proclamó como la artista más importante de su generación. En estas fotos aparece sin maquillaje, acompañada de sus mascotas y otra recién levantada el día de su cumpleaños. Número 3. Britney Spears. Es conocida como la princesa del pop, gracias a su impresionante éxito musical que la llevó directamente a la cúspide. A finales de 2006 se separó y en 2007 perdió la custodia de sus hijos, por lo que entró en la peor época de su vida. Esta imagen corresponde a uno de esos momentos en donde reaccionó contra los paparazzi que la acechaban. También se la ve con la cabeza rapada y una apariencia personal lejos de lo que nos mostraba en Baby One More Time. Número 2. Jennifer Lawrence. Es considerada por algunos como la mujer más poderosa en la industria del entretenimiento y según la revista Maxim como la quinta famosa más sensual del mundo. Jennifer tiene a gran parte de la audiencia masculina a sus pies, gracias a sus fabulosas interpretaciones y a su enorme carisma, además de su belleza. Si te preguntabas cómo se vería sin maquillaje, bueno, ya tienes la respuesta. Número 1. Adele. Definitivamente Adele es una de las más grandes y talentosas cantantes del mundo. Ha roto todos los récords en YouTube al tener más de 1.600 millones de visitas con su video Hello. Pero lo que no podemos desconocer es que es una mujer como cualquiera, y lo ha demostrado con imágenes que incluso ha publicado ella misma, en donde aparece sin rastro de maquillaje. Como siempre, espero que te haya gustado el video y si quieres una segunda parte, menciónalo abajo, ayúdanos a difundir este canal por medio de tus redes sociales, y si es la primera vez que estás acá, te invito a suscribirte. Hasta la próxima. Si te gustó este video, suscríbete ahora mismo, deja tus comentarios y compártelo en Facebook y YouTube. ¡Suscríbete!